Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas, por encima de todo. Será el orgullo del alto y la paz. Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas, por encima de todo. Será el orgullo del alto y la paz. Esta es la octava línea del ramal de teleféricos, misma que será inaugurada este próximo 28 de septiembre por el presidente del Estado, Evo. Esta línea consta de 190 cabinas y 36 torres. Y hemos preferido postular un par de viditas para también hacer un evento que vale la pena festejarlo con toda la población de La Paz y del Alto. Así que ya está confirmado este viernes 28 a partir de las 6 de la tarde. Acá en Faro Murillo, donde nos encontramos en este momento, se realizará el acto oficial de inauguración, el ingreso absolutamente libre. Esperamos que puedan compartir con nosotros esta alegría de poder ampliar la red de teleféricos en la ciudad de La Paz. Esta es la octava línea de teleféricos. La estación del Faro Murillo en la ciudad del Alto es la más grande del sistema de transporte. Por su infraestructura alberga dos estaciones, como son la línea morada, una intermedia de la futura línea plateada. Nos encontramos en la estación morada del Faro Murillo de nuestro teleférico, línea que se va a inaugurar este próximo 28 de septiembre. César de Werler, gerente de Mi Teleférico, ha asegurado que nosotros podemos llegar desde este punto hasta el centro de La Paz en aproximadamente ocho minutos. A viajarla le vamos tres y precisamente podemos llegar en ocho minutos evitando el congestionamiento vehicular. Veamos. Y haremos una promesa de amarnos siempre, para vivir juntitos los dos, vive el alto y la paz. Estamos en la estación de la ciudad de La Paz, próxima a lo que es el Prado Paseño. Y como podemos ver, exactamente en ocho minutos, un segundo, treinta y ocho centésimas, hemos llegado a lo que es al centro paseño, evitando todo el tráfico vehicular. El teleférico de la línea morada, precisamente en ocho minutos, prácticamente exactos, nosotros la ha dado desde la ciudad de La Paz. Se estima que la línea morada transportará 80 mil pasajeros por día. El tiempo de desplazamiento de la línea morada permite que las personas demanden de este ramal. El alcalde de Bogotá decía que la subvención a su transporte público al Transmilenio le significa 200 millones de dólares al año. Y ellos quisieran reducir la subvención. Y nosotros en La Paz, cero subvención. El de Madrid decía mil millones de dólares al año de subvención. Imagínense la cantidad de dinero que es eso, y las obras que se podrían hacer. Y eso tiene respuestas. Una es un sistema muy eficiente desde el punto de vista energético, muy eficiente desde el punto de vista del consumo de sus partes y de sus repuestos. Además de eso, tenemos un sistema tarifario que no es tarifa plana. Importante destacar que en el mes de noviembre, la empresa estatal Mi Teleférico, a través del Banco Interamericano de Desarrollo BID, recibirá la visita de expertos en seguridad de los parques de Orlando, Florida y Disney Universal, para compartir protocolos y sistemas de seguridad.